Llegando a mi tierra Era una mañana que estaba lloviendo Cuando preguntaron por Cruz y Estrada No hubo una persona que dijera nada Porque a Cruz y Estrada todos lo apreciaban Yo quise salirme y no me dejaban Cuando de repente se abrió la persiana Muy discretamente a Cruz le dijeron Un amigo extraño por ti preguntaba Sirvarle una copa cantinero a todos Y me da la cuenta dijo Cruz y Estrada No más ese amigo que me anda buscando Por favor mesero no le sirvan nada Aquel bandolero le echó una mirada Ya con su pistola en la mano agarrada Pero Cruz y Estrada era hombre liviano Que dio seis balazos en la pura cara Ya mató a ese toro que allá de Jalisco A toda la gente la tenía azorada Y ahora se encuentran por tierras extrañas Es en Ayarita, Cruz y Estrada Es en Ayarita, Cruz y Estrada